El 24 de agosto, el segundo mandatario visitó Pujilín. Se reunió con varios ministros de Estado y la primera autoridad de la provincia, donde a través del Comité Intersectorial Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, se analizaron diversos temas. Sobre el Consejo Consultivo, sobre la política a aplicarse, sobre los avances que ya tienen los distintos módulos de implementación del tema de la erradicación de la desnutrición crónica infantil. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social y José Ruález, ministro de Salud, participaron en esta reunión, además del equipo de trabajo que conforman las diferentes carteras de Estado. Que lo que busca es asegurar el futuro de nuestros niños a través de la atención de las madres gestantes a partir de su concepción y luego durante los dos primeros años de vida de los niños, que es la ventana donde se tiene que intervenir para evitar la desnutrición. En el tema del plan Medicina Cerca, Osvaldo Coronel anunció que Cotopaxi formará parte de la segunda etapa de este proyecto piloto. En el tema de Medicina Cerca, que ya está implementado, hay alrededor de 20 mil recetas que ya se han despachado de manera gratuita y que en su segunda fase incluirá el resto de provincias. Está estimado que Cotopaxi alrededor de mediados del mes de octubre empiece ya con este sistema de abastecimiento de medicinas que no son cubiertas por los hospitales de la red pública de salud. La provincia encabeza las listas de desnutrición crónica infantil. Es por ello que para la ejecución de los programas impulsados por el gobierno, Cotopaxi tendrá prioridad. Para Marca TV, Solange Mateu.